Cierme las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelve a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llores, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ay Y es mejor que no vuelvas, mijo Porque te vuelvo a correr Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llores, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida y te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Te ruegue y te implore Te empeñe